¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pues ya estamos aquí de vuelta con el muestrario. Vamos a hacer la segunda puntada. En el video anterior a este les puse cómo hacer la vainica, cómo deshilarlo y cómo hacer el festón de una manera y de otra. Y ahora en el video anterior les decía que con esto había yo dejado aquí un centímetro y medio porque con este mismo les voy a poner cómo hacer nudos en las vainicas. Este video también es para principiantes y también para quienes avanzadas, quienes sean avanzadas lo pueden hacer. La lista de materiales, bueno ya la tienen en el video anterior, pero para quienes vean por primera vez este video les digo que esta es una tela Tergal Catalán. Necesitan su deshilador o unas tijeras, su cinta métrica o una regla, si no tienen cinta métrica y tienen una regla. Me preguntaron, vuelvo a repetir, esta regla me la regalaron mis hijas, pero quienes viven en la Ciudad de México la pueden conseguir en el centro. Ya no la he visto de 10 centímetros, hay de 15 centímetros y un poquito más ancha, pero también nos sirve. Y estoy usando este hilo de Gutterman que es equivalente a un calibre del número 30 de los de crochet. Eso es con el que tejemos las orillitas de las servilletas. Y lo primero que vamos a hacer es por la parte de atrás, por aquí, como a medio centímetro de la orilla, donde están las vainicas. Voy a meter hasta ahí mi aguja y para sujetar, no sé que tengo ando como dormida todavía, para sujetar la hebra e iniciar. Esto lo hago por la parte de atrás y me paso aquí a la parte del frente, la parte del frente y pongo mi bastidor. Voy trabajando en vertical, así como está mi hebra, tomo cuatro hilos, cuatro vainicas, perdón. Una, dos, tres, cuatro. Voy a tomar esas cuatro vainicas. Y después voy a hacer un nudo doble. Primero, primero, a ver, porque no expliqué, ¿verdad? Primero vengo de arriba hacia abajo, tomando las cuatro vainicas. Subo mi hilo y ahora meto, perdón, mi aguja de abajo hacia arriba. Y mi hilo tiene que pasar por abajo de la aguja. Esto es para hacer nudos o lo que les decía que en algunas revistas, o bueno, en las revistas de vainicas le dicen haces. Y vuelvo a hacer nudo doble. Porque como son varias vainicas, miren, la hebra se afloja. Ahora vengo de arriba hacia abajo y tomo dos, dos vainicas y dos, a ver, dos vainicas que ya tengo trabajadas y dos nuevas. Paso así mi hilo, lo subo y ahora hago el primer nudo. Meto mi aguja de abajo hacia arriba y el hilo pasa por abajo de la aguja. Jalo para que se haga el primer nudo. Y vuelvo a repetir. Miren, si yo jalo así, ahorita, vean lo que pasa con el hilo. Ya se aflojó aquí. Entonces, como son varias vainicas, lo que hago es doble. Se me bajó mucho. Es importante que llevemos una distancia lo más parejo que se pueda. Luego no queda exactamente parejo, ¿verdad? Pero lo más que se pueda. A la misma altura este lado y a la misma altura del otro lado. Ahora vengo nuevamente de arriba hacia abajo y tomo estas dos vainicas y dos nuevas. Y ahora, de abajo hacia arriba, tomo las cuatro vainicas y el hilo va a pasar por abajo de la aguja. Y antes de apretar, lo acomodo a la altura que lo quiero. Vuelvo a repetirlo. Para que no se afloje, hago doble lazada. Nuevamente, ahora vengo de arriba hacia abajo. Tomo esas dos y dos nuevas. Subo el hilo. Y voy de abajo hacia arriba. Paso una vez. La pongo a la altura de la anterior. Jalo hacia mí para apretar. Y lo subo. Y hago lo mismo. Otro nudo. Nuevamente, de arriba hacia abajo. Tomo dos vainicas. Y dos nuevas. De arriba hacia abajo. Jalo. Y ahora voy de abajo hacia arriba. En los dos casos, el hilo tiene que pasar por abajo de la aguja. Cierro. Y lo acomodo a la altura de la anterior. Y repito. De abajo hacia arriba. Y lo paso por abajo de la aguja. Mire. Así como está. No necesito moverlo. Lo aprieto bien. Lo aprieto bien. Y ahora vengo para la siguiente. De arriba hacia abajo. Y tomo dos vainicas. Dos que ya tengo trabajadas. Y dos nuevas. Jalo y subo mi hilo. Voy de abajo hacia arriba. Y amarro mi hilo a la altura de la anterior. Nuevamente, de abajo. De abajo de mí. O sea, de mí hacia arriba. Meto la aguja. Y jalo. Tomo dos vainicas. Y dos nuevas. Dos vainicas que ya están trabajadas. Y dos nuevas. Ahora voy de abajo hacia arriba. Y agarro las cuatro vainicas. Aprieto. Y vuelvo a repetir. Ya ven. Procurando que vayan todas en la misma dirección. Hay personas o hay revistas. He visto que el nudo. Este que se forma aquí. Les gusta más. Cómo se ve por la parte de atrás. A mí me gusta más. Cómo se ve por la parte del derecho. Voy de arriba hacia abajo. Y tomo dos que ya tengo trabajadas. Y agrego otras dos para avanzar. Jalo. Y ahora voy de abajo hacia arriba. Y repito. La pongo a la misma altura. Y nuevamente. Nudo doble. Voy de abajo. Hacia arriba. Me estoy metiendo por este lado. Para regresar. Este nudo. Miren. Me meto de arriba. Hacia abajo. Ven cómo se regresa el nudito. Y ahora voy de abajo. Hacia arriba. Y lo cierro. A la misma altura. Repito. Nudo doble. Ahora voy. Igual pueden hacer de este lado. Lo pueden tomar desde acá. O lo pueden tomar aquí. Para regresarlo. Miren. Vamos a ver. Así. Dos y dos que ya tengo trabajadas. Ahí ya regresé el nudo. Este. Subo la hebra. Y hago nudo. Y repito. Meto nuevamente por este lado. Paso por abajo de esas dos. Y dos nuevas. El nudo se regresa. Hago aquí un nudo. Voy de abajo hacia arriba. Y hago el otro. Ahora. Eso es. Si ustedes quieren trabajar así. Si ustedes lo quieren trabajar así. Al revés. O sea. Que vayan tomando las vainicas hacia arriba. Entonces. Meten su aguja igual. De abajo. Hacia arriba. Paso. Y ahora vengo de arriba. Hacia abajo. Y tengo el primer nudo. Nuevamente de arriba. Hacia abajo. A ver. De arriba. Hacia abajo. Y está el segundo nudo. Voy. A pasar aquí así. Y vengo de abajo hacia arriba. Y paso mi hebra por abajo. Perdón. Por abajo. De la aguja. Y que se vea como se pasa. Así. Y jalo. Ups. No tan fuerte. Perdón. Pasé de fuerza. Y vuelvo a repetir. Ahora vengo. De arriba. Hacia abajo. Y el hilo pasa por abajo de la aguja. Repito. Tomo estas dos. Más dos que ya tengo. Digo. Más dos que voy a avanzar. Jalo. De abajo. Hacia arriba. Ahora vengo. De arriba. Hacia abajo. Y vean como se hace una lazada. Como si fuera un festón. Nudo doble. Hago lo mismo. De arriba. Hacia abajo. Y el hilo automáticamente. Al dar la vuelta. Pasa por abajo de la aguja. Otra vez del lado derecho. Tomo dos. Más dos nuevas. Paso. Vuelvo a pasar. Y el hilo pasa por abajo de la aguja. Cierro. Y hago un nudo doble. De arriba. Hacia abajo. Y el hilo pasa por abajo de la aguja. Ya se está terminando el hilo. Así que aquí. Lo que voy a hacer es pasarme a la parte de atrás. Me vengo aquí por en medio del nudito que tengo. Paso. Y escondo mi hebra aquí abajo. Atrás de las puntadas que tengo de vainitas. y... Para iniciar con una hebra nueva. Paso por abajo de todas estas. ay discúlpenme es que me cuesta trabajo ver hasta donde está ustedes están viendo ay Dios aquí doble lazadita o doble pasada para que no se escape el hilo igual paso por aquí y me regreso a la parte del frente para continuar con la con la puntada paso aquí por abajo de arriba hacia digo de abajo hacia el frente hacia arriba y ahora vengo de arriba hacia abajo y me regreso hago nudo doble y continúo de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo y pasa por abajo de la aguja podemos hacerlo igual o lo cambio y lo hago de aquí para allá y el hilo siempre siempre debe pasar por abajo sigo repitiendo aquí de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo y vean como pasa el hilo por abajo de la aguja en realidad hay muchas formas de hacer el nudo aquí igual lo pueden cambiar subo el hilo meto la aguja de abajo hacia arriba y hago el nudito en realidad hay muchas formas de hacer y 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 ya casi estoy por llegar a la orilla de mi de mi puntada de donde está mi deshilado esta son, perdón me distraje, son dos trabajadas y dos nuevas para avanzar de abajo hacia arriba y ahora regreso de arriba hacia abajo nudo doble de abajo hacia arriba del lado derecho de arriba hacia abajo nudo doble y termine exacto con dos y dos y aquí lo que hago es amarrar por la parte de atrás me paso para la parte de atrás y tomo estos dos y aquí les hago un nudito si se está viendo aquí hago un nudito sencillo porque ya no hay tantas vainitas y aquí lo sujeto en la orilla de este lado de este lado ahora aquí ya nada más me falta esconder mi hebra y aquí está y aquí está terminada la puntada esto que ven aquí es el revés y este lo voy a voltear es el derecho miren que bonita se ve para una servilleta para unas cortinas la orilla en una blusa en la orilla de un dobladillo también quedaría fenomenal está hermosa esta puntada me gusta mucho miren que bonita se ve vamos a alejarla un poquito a ver si se puede ahí espero que no se se ponga borroso pero miren que bonita se ve pues bien chicas y chicos espero que este video sea de su agrado que practiquen esta puntada y que ya hayan empezado su muestrario es la segunda puntada de este muestrario vamos a ver más puntadas con nudo en este muestrario en los siguientes videos yo me despido de ustedes y les agradezco mucho el haber estado conmigo en este y verlo hasta el final y como siempre les mando muchos besos y abrazos cuídense mucho cuídense mucho borden mucho y que tengan un muy bonito inicio de semana gracias 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 Gracias.